No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. No me perdonaste que te recomendara la beata de paterna. Y creo que te vengaste por eso. Yo tampoco quería que fueras al seminario. Pero éramos pobres. Es verdad que no quería ir. Pero de eso, que quisiera vengarme de ti, ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, después del bachillerato, te faltó tiempo para irte a Madrid. Y cuando murió tu padre, te dije si querías que me fuera a vivir contigo. Tú escurriste el bulto. Dijiste que llevabas una vida que no era para poder compartir conmigo. Y era verdad. Pero no como tú lo entendiste. Yo lo entendí perfectamente. Estoy muy mal de los remos, pero la cabeza la tengo estupendamente. Cuando no estaba viajando, estaba rodando. Tú no hubieras soportado la soledad de un piso en Madrid. Aquello no era vida para ti. Habría cuidado de ti. Me habría adaptado como me he adaptado a tantas cosas. Pero no quisiste. Y aquello me daría. Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Y yo me daba cuenta. Te he fallado simplemente por ser como soy. Lo siento mucho. Gracias. 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 Gracias.